Tanto la defensa como nosotros, ante un fallo adverso en esta oportunidad, hemos hecho reserva de poder recurrir en casación. Somos muy respetuosos de la justicia, por eso mantenemos un silencio, agradeciendo siempre el respeto que ustedes tienen por nosotros, el interés que tienen por el tema y la información que se brinda. Pero tenemos una actitud de silencio, no solamente por respeto a la justicia, sino porque el día de hoy, en los próximos días, se cumplirá un nuevo mes de la muerte traumática de Ángeles, el dolor sigue siendo insuperable para la familia. Y entiendan entonces que una forma de transitarlo, pero no de olvidar ni de superar, es también esta actitud de silencio y de respeto a la justicia, que es la que tiene que dar la última verdad en favor de Ángeles. Así que hay que esperar el trabajo de la Junta Médica, soy muy respetuoso de eso. Yo ya lo he dicho y ya lo he pedido, y hemos pedido la ampliación de indagatoria en ese sentido. La Cámara tiene el plazo que quiera tomarse, porque es un tribunal de alzada y es una situación delicada con una persona detenida y una querella que está pidiendo que todo se confirme. A medida que pasa el tiempo estamos un poco más fuertes, vamos de alguna forma volviendo a algunas rutinas, algunas actividades normales. Y siguiendo adelante, como venimos haciendo del primer día, buscando la verdad y que se haga justicia por nuestra hija. A medida que el tiempo pasa, ¿son más las certezas para usted de que ha sido Mangieri? ¿Ya no le quedan dudas? A medida que fue pasando el tiempo, cada vez, digamos, todo fue confirmando eso. Esta es una audiencia más, como siempre, voy a estar acá. Soy muy respetuoso de los tiempos de la justicia, aunque a veces los tiempos no son los que uno quiere, ¿no? Como padre. Ojalá, ojalá. No lo creo, por lo que demostró hasta ahora, sinceramente no lo creo, pero ojalá, ojalá se arrepienta.